Aires poblanos Yo no sé qué gracia sugestionadoras Tienen estos pueblos de casitas blancas Llenos de arboleras, llenos de barrancas Y muchachas frescas y madrugadoras Quietos pueblecitos donde la campana de la vieja iglesia Canta de alegría cuando tras las cumbres de la serranía Llena de rubores ríe la mañana Yo no sé qué gracia llena de candores Tienen estos pueblos plácidos y quietos Donde las abuelas duermen a sus nietos Dentro de las hamacas de los corredores Dulces pueblecitos donde las cigarras Cantan en los claros días abrileños Mientras a la lumbre de amorosos leños Ritman sus tonadas trémulas guitarras Palácidos rincones donde la existencia Corre mansamente como un agua pura Donde hasta los vientos plenos de frescura Llevan en sus alas notas de inocencia Yo no sé qué encantos funcionadores Tienen estos pueblos blandos como un nido Donde el dulce olvido, donde el dulce olvido Ponen mantos rosas sobre los dolores Música 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 Gracias por ver el video.